Suelta la música y hace ese toro La imponexia de uno en los corazones El empeza gananero del rancho Niño de los chavos, papá Y el trímetro de estos pescadores ¡Centos pescadores, madre mía! Ahí está ese toro Y el empeza gananero del rancho Ahí está el añade de Chica ¡Encontrate! ¡Enquatonxia de cuatro! ¡500 Dímax! ¡500mpre en daha! Ahí están los amigos de Domizen Dkee más Crimeos de Rey Un этого incripto de los Santos Pong foamos ¡Enveja el sérver correo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ince kiosito! ¡Bequece kiosito, santo papá! ¡Es Conservative !! La jerarquía, la jerarquía, la jerarquía. ¡No lo llamen a los amigos, no lo llamen a los amigos! El compromiso para los amigos y compañeros. Allá se van Doño, Allá se van Doño. ¡Díjale! ¡Díjale ese todo papá! ¡Díjale a todos los amigos! ¡Díjale a todos los amigos! ¡Díjale, vámonos! ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! El fino que parecía aquí una este closet, iba a picar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!